Este ejercicio es bastante interesante porque nos permite hacer una representación una interpretación geométrica bastante fácil aunque no lo dibujemos como tal miren lo siguiente nosotros tenemos dos vectores que podríamos pensar que son puntos que son solución de este sistema conclusión si hay dos soluciones para este sistema no es un sistema compatible determinado es sistema compatible indeterminado compatible es porque tiene soluciones indeterminado es porque tiene dos y si tiene dos tiene infinitas en realidad la solución de este sistema o el sistema tiene como solución una recta que pasa por dos puntos y nos pide que busquemos de esa recta cuál es la solución que además es solución de esto que es la ecuación de un plano ahora acá no estamos hablando de subespacios vectoriales estamos hablando de la ecuación de un plano la ecuación de una recta y esto está metido en la práctica de subespacios vectoriales hay conceptos que son similares o análogos nosotros vamos a hacer ahora un trabajo donde vamos a pasar por usar espacios vectoriales sin especificarlos a los mismos miren lo primero que voy a plantear voy a tratar de buscar la ecuación de esta recta alguna forma de la ecuación de esta recta yo sé que a por 1 menos 1 es 0 es igual a b porque esto es solución de sistema a por 3, 1, 1 es igual a b ahora puedo restar miembro a miembro estas dos igualdades y que me va a quedar a por 1 menos 1 es 0 menos a por 3, 1, 1 igual a b menos b es 0 si digamos saco factor común la matriz A me queda así 1 menos 3 menos 1 menos 1 0 menos 1 igual a 0 y que voy a obtener acá 1 menos 3 menos 2 menos 1 menos 1 menos 2 y menos 1 fíjense esto es la solución la solución del sistema homogéneo asociado a aquel sistema y yo no sé la matriz A ni la sé ni me interesa pero lo que sé es que si yo armo un sistema homogéneo a por x igual a 0 la solución va a ser menos 2 menos 2 menos 1 o cualquier combinación lineal de ese vector cualquier múltiplo en este caso y ahora sí digo una solución general de un sistema compatible indeterminado es la solución particular una solución particular esta o esta más un vector por la solución del homogéneo si esto lo mencionamos sería lo más cerca que estamos pasando de un espacio vectorial es esto pero podemos trabajarlo así o sea que un vector solución general será x1 x2 x3 igual solución particular cualquiera de estas dos 1 menos 1 0 más lambda por 3 no perdón por la solución del homogéneo este este es el sistema homogéneo menos 2 menos 2 menos 1 y si lo miras bien eso es la ecuación de una recta ¿ven? esto es un punto más un parámetro por un vector director ¿si? si yo planteo componente a componente x1 es 1 menos 2 lambda x2 es menos 1 menos 2 lambda y x3 es 0 menos lambda esto lo voy a meter allá para ver si encuentro la solución vamos a ver vamos con x1 2 por 1 menos 2 lambda este menos 2 por x2 menos 1 menos 2 lambda más x3 que es menos lambda esto debe ser igual a 9 cuando obtenga de acá el valor de lambda podré calcular la solución que es solución de este y además solución de este otro me queda 2 menos 4 lambda más 2 más 4 lambda menos lambda igual a 9 4 4 menos 4 lambda se cancelan me queda 4 menos lambda igual a 9 quiere decir que lambda es menos 5 con lambda menos 5 me queda acá menos 2 por menos 5 10 más 1 11 menos 2 por menos 5 10 menos 1 9 y menos menos 5 5 esta sería una solución del problema o la solución del problema porque es solución de esto 2 por 11 22 menos 18 es 4 más 5 9 y además es una solución de este sistema ¿no? 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 ¿no?